no puede dejar salir a la que tienen un escenario ya ya ¡Gracias! ¡Gracias! Los de la mitad no se pueden haber quitado el trapo todavía porque no se ha dado esa orden Los que no están viendo ya pueden bajar el trapo Lo que va a pasar ahora es que usted va a dar el préstamo a su ciego, al grupo de al lado ¿Listo? Entonces uno y tres lleven a ella allá, uno y tres lleven a ella allá ¡Atención! ¡Ahora! ¡Atención! ¡Ahora! 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 ¡La persona que no ve! ¡Está en la mitad! ¡Ya no es de ese cico! ¡O sea que si llegan a tocar a su cico, el cico pierde un punto! ¡Está jugando ahora con el trabajo de ese cico! ¡Y lo tiene!